Música Presentamos Música a todo color La teoría musical del tercer milenio En este caso me voy a permitir El El leer Lo que es la contraportada Porque es un resumen muy bueno de lo que quiero decir La música occidental Ha estado arrastrando durante milenios Acumulaciones de basura intelectual Mezclada con supersticiones medievales Sin que nadie haya puesto orden Y limpiado este arte El resultado fue Que el ensayo, la repetición y la constancia Solo la hicieron accesible Para aquellos que Con más memoria que inteligencia Encontraron en ella Una forma de vida a través del sufrimiento Desde Pitágoras Que quería llegar A las doce notas combinando Siete series diferentes de siete notas cada una Aguidorat de Arezzo Más preocupado por evitar Tocar el tritono maldito Que invocaba Satanás Quien creó el solfeo abstruso Que sirvió mientras no se podía grabar música Tan mal concebido Que la música se interpreta En lugar de 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 ejecutarla tal y como El autor la concibió Mención merece El método convencional De tocar la guitarra Un juego sin solución Que intenta tocar tres notas Con seis cuerdas Usando solo cuatro dedos Mientras trata de no sonar demasiado mal Estamos en el siglo XXI Y este tipo de fundamentos ridículos Carecen de sentido Por lo que llegó el momento De desarrollar una teoría musical Completa, simple Como la música en sí misma Que encuentra su belleza Cerca de todos Para que todos puedan disfrutarla Siendo artistas Y no simples espectadores Despojándolas del sufrimiento Secular A la que la ignorancia había sometido Este libro nace Porque Básicamente Yo no quería No quería Sufrir para tocar Y yo era incapaz de tocar nada Porque no veía relación ninguna con nada Claro, la gente piensa Que el sonido Se produce en un instrumento Y no El sonido se produce En la conciencia auditiva Es decir El sonido se produce En la parte del espectador Además no sabemos Qué oye cada uno A partir de ahí Nos metemos en neurociencias Empezamos a ver Cómo funciona la música Cómo es Cómo es La genética de la música Cómo son Cómo es la cóclea Cómo funciona Y empiezas a hacerse estudios En los cuales se ve Lo que es Lo que es Las notas que son consonantes Y las disonantes Lo que es la consonancia Y la disonancia Y a partir de esa Empezamos a organizar Lo que es la música Cómo se organiza la música A partir de ese concepto Y el concepto del ritmo Que mientras la armonía O sea Lo que es la disonancia Y consonancia Es el color El ritmo Es el dibujo Entonces Desde ese punto de vista Podemos poner Hacer una música Muchísimo más rica De lo que es actualmente Con consonancia Y disonancias Que no se habían hecho O no se emplean Y con los ritmos Que es lo que realmente Le da al juego De esta forma También se explica Lo que es Se explica Cómo surge todo De una forma Absolutamente simple Para que todo el mundo Lo entienda Las músicas No son matemáticas Las músicas Sencillez Y las relaciones Matemáticas Muy simples Son las que describen La música Cosas tan simples Como 1, 2, 3, 4, 5 O 1, 2, 4, 8 No hace falta Tener que estar Ensayando Y repitiendo Se entienden Y uno de los ejercicios Clave aquí Es La concepción Del cordófono canónico Que es cualquier Instrumento de cuerda Del tipo que sea Que si Lo organizamos De tal forma Como se dice aquí Tocas uno Y los tocas todos Y por ejemplo Puedes tocar la guitarra O el bajo La bandurria Lo que quieras Con 10 minutos De teoría Y sin tener que ensayar La música No da para más Y es maravillosa Y es maravillosa Porque es simple Porque el oído Odia La complejidad La complejidad Se llama ruido Entonces Lo simple Lo entiende cualquier niño Y lo simple Lo entiendes hasta tú Música a todo color Música a todo 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 Gracias por ver el video.